Hay tres motivos principales por los que la industria tiene que adoptar IOT. El primero es para aumentar su competitividad en el mercado en el que se encuentre. De esta forma, a través de la excelencia operativa, se va a producir una bajada de costes que le va a permitir competir con empresas de países foráneos donde la mano de obra es más barata. La segunda va a ser que vamos a poder acceder a un mercado de producto o de servicio de mayor valor gracias al aumento de calidad. Y la tercera es el añadir servicios al producto que ya están desarrollando. Con eso, lo que van a conseguir es aumentar el tiempo de estar con el cliente. Su relación con el cliente no va a acabar en el momento que entregan el producto o en el momento que entregan el servicio. Se va a alargar a través de unos servicios adicionales donde el cliente va a entender la importancia del proveedor.